Oigan, y tengo una visión para el topo. Oiga, jefazo, que no nos invita para la tele. Lo van a ver en un matutino. Ah, lo van a invitar después. ¡Bruja! Oigan, y tengo una visión para el topo. Oiga, jefazo, que no nos invita para la tele. Lo van a ver en un matutino. Ay, ¿verdad? Lo van a invitar después. ¡Bruja! Ay, pues, ¿con qué puedo tener el día de mi novio? Sí, ¿qué es lo que tiene que hablar? Mínimo, porque no hay ni el ocho, ni el ocho, querido Marcel.